La vida sana no es un tema de moda para nosotras, lo hemos mamado desde pequeñitas. En Canarias tenemos muy buen producto de la tierra y eso hace que nuestros padres nos hayan alimentado con productos de la tierra. Ariadne Artiles es el claro ejemplo de un cuerpo saludable y ahora ya tiene un galardón entre sus manos que lo ratifica. La modelo, junto a su hermana Aida, ha sido premiada por la revista El como icono healthy. Las canarias se han dejado ver mostrando su espectacular silueta, algo que dicen haber conseguido sin dietas. Las dietas estresan muchísimo. Cuando una persona se propone que tiene que dejar de hacer un montón de cosas, como dejar de comer, que es lo que más nos gusta hacer a cualquier ser humano, eso nos causa estrés. Y no solo las dietas son desconocidas para ella, sino que los kilos de más nunca han sido compañeros de viaje para Ariadne. Por constitución nunca he querido adelgazar, todo lo contrario, siempre quiero comer peso porque mi masa muscular pierde peso muy rápido, al contrario de que muchísima gente. Entonces mi lucha en realidad siempre ha sido para mantenerme en mi peso más que para adelgazar. La TOC, que poco quiere hablar sobre el amor, confiesa que alternará el verano entre trabajo y placer. Vacaciones, medias trabajando, medias en familia, un poco escapándome de los días que puedo porque no me voy a poder coger un mes ni dos semanas seguidas, con lo cual voy a ser escapada de fin de semana y así haré. ¡Gracias!